¡Atención! Debo advertirte que este video puede resultarte impactante, pero te garantizo que será el más importante que verás en tu vida. No puedo asegurarte cuánto tiempo más estará en línea, por lo que te recomiendo que lo veas hasta el final. Si eres una de las tantas mujeres que sufre con su fea celulitis, en nalgas, piernas, caderas o glúteos, voy a revelarte algo que nunca antes has escuchado. Un impactante secreto que cambiará tu vida para siempre y que no encontrarás en ningún otro lugar. Seguramente sientes vergüenza por tu celulitis. Estás frustrada y cansada porque has probado distintos y costosos tratamientos que prometían grandes resultados, pero que no han funcionado. Estás confundida por las diversas versiones que has escuchado sobre la causa de tu celulitis. Incluso has llegado a sentirte deprimida, envidiosa de otras mujeres y hasta vieja. Y claro, tienes miedo de no poder liberarte nunca de ella. Tú necesitas algo que te permita mejorar tu cuerpo, eliminar tu celulitis de manera rápida y asegurarte de que nunca regresará. Por eso, hoy, tengo una muy buena noticia para darte. Te enseñaré un método simple, pero 100% efectivo, con el que podrás eliminar tu celulitis de manera rápida y lograrás que nunca vuelva. No importa el nivel de celulitis que tengas, no importa tu edad y no importa tu estado físico actual. Tú podrás eliminar la celulitis para siempre. Para tu tranquilidad, quiero aclararte que en este video nunca te hablaré de cremas o pastillas que pueden intoxicarte. No te hablaré de liposucción, masajeadores o tratamientos con rodillos, ni de envolturas o pantalones especiales. Tampoco de peligrosas intervenciones quirúrgicas, dietas o ejercicios extenuantes. Esos tratamientos son un engaño. No funcionan porque no atacan la causa real de tu celulitis. Solo te harán perder tiempo y mucho dinero. Yo te ofreceré información 100% real y efectiva, sin mentiras ni trampas, que te dará resultados rápidos y duraderos en el tiempo. Con la información que yo voy a revelarte, en 15 días tus piernas estarán más tonificadas y firmes. En 30 días verás tu piel más suave y los hoyuelos comenzarán a desaparecer. En 60 días querrás mostrarle a todo el mundo que tu celulitis ha desaparecido. Sí, escuchaste bien. De aquí a 60 días puedes hacer desaparecer tu celulitis. Es increíble, lo sé. Pero para saber cómo puedes hacerlo, necesitas ver esta presentación ahora mismo. ¿Cómo sería tu vida sin celulitis? ¿Imaginas lo bien que se sentiría dejar de ocultarte y poder tener relaciones íntimas con las luces encendidas o incluso a la luz del día? ¿Usar poca ropa, minifaldas, bikinis o pasearte desnuda? ¿Sentirte sexy, segura y observada por los hombres? Mirarte al espejo y verte hermosa. Vivir la vida con alegría. Sólo otra mujer que sufra de celulitis puede entender cómo este mal puede destruir tu mundo. Pero tú puedes ponerle fin a esto. Tú puedes vivir una vida normal y feliz. Tú puedes eliminar tu celulitis de manera natural, segura y para siempre. sin sentir dolores, sin costosos tratamientos, sin utilizar drogas, sin efectos secundarios desagradables y todo desde la comodidad de tu hogar. Te preguntarás quién soy yo y por qué puedo ayudarte. Mi nombre es Mercedes Vila. Soy entrenadora personal certificada y especialista en celulitis. He ayudado a miles de mujeres en todo el mundo a eliminar su celulitis y hacer que nunca más regrese. Y hoy estoy aquí para ayudarte a ti. Créeme que sé perfectamente cómo te sientes. Y lo difícil que es vivir con este problema. Porque en algún momento yo también tuve celulitis. Y es por eso que dediqué más de 10 años de mi vida a investigar cómo combatirla. Realmente no es fácil vivir con celulitis. Es como vivir separada del resto del mundo. Sientes mucha vergüenza y desearías que nadie nunca más vea tu cuerpo con poca ropa. Y además eres una víctima del engaño de las grandes empresas de belleza y laboratorios quienes lanzan cientos de costosos productos llenos de promesas pero que en realidad nunca curarán tu celulitis. La verdad es que a las grandes empresas de belleza no les interesa que cures tu celulitis ya que eso terminaría con su negocio millonario. Ellos prefieren venderte productos que no te darán una solución definitiva para que luego tú debas seguir utilizando otros productos y así ellos seguirán ganando dinero con sus ventas. Existe una gran mentira alrededor de la celulitis. Siempre te han dicho que la celulitis es una combinación de grasa, agua y toxinas que se acumulan debajo de la piel. Pero eso es falso. No existe ninguna clase de toxina que debas remover. No existe almacenamiento de agua y la grasa que se encuentra en esas zonas es exactamente igual a la grasa del resto del cuerpo. Ahora yo te diré la verdad. La celulitis se forma porque debajo de la piel existen tejidos conectivos que unen la piel con las células de grasa y el músculo. En las mujeres, estos tejidos forman una red de patrones hexagonales como un panal de abejas y cualquier incremento de grasa ejerce presión sobre la piel y se forma ese aspecto de piel de naranja o queso. En los hombres, esto no sucede porque su red de patrones tiene una forma distinta. Además, las mujeres tienden a almacenar la mayoría de grasa corporal en sus caderas, muslos, nalgas y glúteos donde la piel es más delgada y flexible que en otras partes del cuerpo. Y eso hace que la celulitis sea más visible en esas zonas. Sin embargo, algunas mujeres tienen un bajo nivel de grasa corporal y también tienen celulitis. Esto se debe a que existen otros factores que pueden contribuir a su aparición. Pueden existir factores genéticos heredados familiarmente. Puede ser causada por un estilo de vida sedentario, una mala dieta o un desorden de factores hormonales que cause una producción excesiva de estrógenos. Ahora que ya sabes que el problema se encuentra debajo de tu piel, quizás te estarás preguntando ¿Cómo puede la celulitis ser solucionada por tratamientos que actúan en el exterior? Y es por eso que ninguno de los tratamientos que conoces funciona. Solo son una estafa. La única manera de poder eliminar la celulitis de manera efectiva es con un método combinado que logre resultados en los dos planos del problema, el plano físico y el plano químico del cuerpo. Pero hoy, tú estás en el lugar correcto y puedes volver a tener una vida normal. Me siento muy orgullosa de poder presentarte el programa Celulitis Nunca Más. Sin lugar a duda, este programa es la única solución efectiva que puedes encontrar a tu problema de celulitis. Yo sé que estás cansada de buscar soluciones y decepcionarte una y otra vez. Por eso, primero me gustaría dejarte en claro que el programa Celulitis Nunca Más no es otro producto mágico y costoso, no es un programa para perder peso y no es un plan de gimnasio fuerte. Con este sistema no tienes que sufrir para conseguir resultados. Es totalmente natural, sin contraindicaciones y 100% efectivo. Es tan simple como seguir dos pasos. En el primer paso, te enseñaré una combinación de movimientos y ejercicios específicos muy fáciles que puedes realizar en cualquier lugar sin la necesidad de utilizar pesas ni equipamiento extra. Tan solo lo realizarás tres o cuatro días a la semana y te diré la forma y el tiempo preciso en que debes realizarlos. Solo te ocupará unos pocos minutos. Estos ejercicios actuarán rápidamente porque están diseñados exclusivamente para combatir la celulitis y tonificar tus áreas problemáticas. Quiero aclararte que no son ejercicios cardiovasculares intensos. Debes tener cuidado, porque si tú ahora estás realizando cualquier otra clase de ejercicios, como algunos ejercicios de gimnasio convencionales, tu celulitis puede estar empeorando. En segundo paso, son pequeños y simples ajustes en tu dieta que regularán las hormonas perjudiciales, ayudarán a tonificar tus músculos, reconstruirán los tejidos dañados y aumentarán la producción de colágeno para que tu piel esté más tersa y suave. Con estos pequeños cambios en tu alimentación, combatirás el factor genético reduciendo la apariencia desagradable de tu celulitis a la vez que acelerará el proceso para eliminarla. Es muy probable que estés comiendo muchos de estos alimentos, pero debes saber si lo estás haciendo de la manera correcta. Y algo muy importante, es muy posible que actualmente estés consumiendo algo que sin saberlo esté empeorando tu celulitis. El programa Celulitis Nunca Más está diseñado para que puedas seguirlo fácilmente. En él, serás llevada paso a paso por divertidas técnicas que pueden ser realizadas tanto por jóvenes como por personas de 80 años. Este programa es exactamente lo que tú necesitas. Lo he probado en toda clase de mujeres y ha funcionado perfectamente en todas ellas. Pero debes saber que cuanto más tiempo esperes, más difícil será eliminar tu celulitis. Y como ya sabes, tu celulitis empeora a lo largo de los años. Este programa está desarrollado con un lenguaje simple y comprensible. Y con un mínimo esfuerzo, eliminarás tu celulitis en 60 días o menos. ¡Te lo aseguro! A mí no me interesa que bajes de peso o que realices actividades físicas agotadoras. Lo que yo busco es que elimines tu celulitis rápido. Y no te preocupes, porque no deberás dejar de lado otras actividades. Este programa está pensado para la mujer moderna. Una mujer que trabaja, se ocupa de la familia, el hogar, la escuela y que no tiene tiempo para perder. Por eso, puedes hacerlo en tu tiempo libre, así sean sólo 10 o 20 minutos al día. Pero eso no es todo, porque en nuestra sección de acceso privado, también recibirás nuestro exclusivo programa de entrenamiento contra la celulitis. En él, aprenderás los ejercicios exactos que debes realizar y el momento exacto para hacerlos. Estas rutinas específicas de entrenamiento anticelulitis son las que te permitirán ver cambios rápidos en tu cuerpo. Son muy sencillas y sólo te tomarán unos minutos al día. Estas dos guías son todo lo que necesitas para eliminar la celulitis de tu cuerpo de manera rápida, efectiva y para siempre. Pero esto aún no termina, porque si descargas mi sistema ahora, recibirás mi tarjeta virtual de membresía VIP con actualizaciones libres para siempre y suscripción privada a mis reportes. Te informaré sobre las actualizaciones que se realicen en mi programa y recibirás información importante sobre el tratamiento de la celulitis y cómo mantener tu cuerpo alejado de ella. Como regalo bonus, también recibirás la guía completa Piel Más Joven. En ella, tendrás acceso a mi plan anti-age con todos los secretos para frenar el paso de los años, combatir y prevenir las arrugas. Un completo desarrollo sobre el cuidado de la piel de adentro hacia afuera. Y también incluiré la famosa guía Cómo adelgazar comiendo. Conocerás los secretos para comer lo que te gusta y lograr perder peso sin pasar hambre. Durante años, este libro ha sido uno de los de mayor venta en el mundo. Estos bonus tienen un valor por sí solos de unos 200 dólares, pero hoy te los ofrezco totalmente gratis. Antes de que puedas acceder al sistema, quiero que conozcas algunas historias de mujeres que ya han derrotado la celulitis. La primera es de Mónica F., que nos escribe desde Lima, Perú. Ella nos dice, Hola Mercedes, déjame felicitarte por tu excelente programa. No iba a gastar ni un centavo más en cremas, pastillas o envoltorios corporales. Y ya casi estaba resignada a vivir con mi celulitis. Hasta que, por casualidad, un día encontré tu sitio en Internet y no dudé un momento en descargar tu programa. Hace poco más de un mes que estoy realizando los ejercicios. Solo tres veces por semana y los resultados no podrían ser mejores. A mis 51 años, mi celulitis ha desaparecido por completo. Ya no siento vergüenza por mis piernas, me siento sexy y puedo usar la ropa que quiero. Nunca antes había recibido tantos cumplidos de los hombres. No sabes cuán agradecida estoy. En otro testimonio que hemos recibido, Roxana G., de Córdoba, Argentina, nos comenta, Mercedes, quería hacerle llegar mi historia, ya que celulitis nunca más ha ayudado a salvar mi matrimonio. La vergüenza que sentía por la celulitis en mi cuerpo generó que la llama comenzara a apagarse. Durante muchos años traté de ocultar mi cuerpo de todas las maneras posible, incluso a mi marido. Y eso, con el correr del tiempo, tuvo sus consecuencias. Siempre me mantuve en forma, peso 65 kilos y soy muy activa, pero la celulitis no tiene contemplaciones. Casualmente, una amiga que obtuvo buenos resultados me recomendó su sistema. No tenía demasiadas esperanzas, ya que había realizado duros entrenamientos y gastado mucho dinero en otros tratamientos. Pero nunca logré resultados. Decidí darle una oportunidad y debo decir que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. En sólo seis semanas he recuperado mi autoestima, la vitalidad y la confianza. Y mi marido tiene más de lo que desea. Estamos pasando un momento formidable y todo gracias a usted. Le agradezco de corazón. Escucha una historia más de Norma S de Barcelona, España. Increíble, no hacen falta más palabras para describir lo que tu sistema hizo con mis piernas. En la primera semana ya se observaban cambios notorios. En la tercera semana, mis piernas ya estaban tonificadas y mi piel más firme que nunca. Es mi quinta semana y mis piernas han rejuvenecido 20 años. Nunca creí demasiado en los productos que se ofrecen en Internet, pero obtener estos resultados con tan poco esfuerzo es realmente milagroso. Espero que pueda seguir ayudando y por mucho tiempo a las mujeres que sufren con este problema. ¡Estás salvando vidas! No me alcanzará la vida para agradecerte. Estas son sólo algunas de las decenas de historias de éxito que recibo a diario y son la prueba de que los resultados que obtendrás serán excelentes. Ahora que ya sabes la verdad sobre la celulitis, que sabes que te han mentido por mucho tiempo y que sabes cómo puedes eliminarla, te estarás preguntando ¿qué valor tiene este programa? Puedes estar pensando que este sistema por todo lo que ofrece debe costar una fortuna. Algunos profesionales de la salud me han recomendado que el costo del programa debiera ser como mínimo el costo que tiene una sesión personal conmigo. Eso es unos 500 dólares. Pero yo no dediqué los últimos años de mi vida al estudio y al desarrollo de un sistema para hacer dinero a costa de las mujeres que tienen problemas de celulitis. Lo que yo quiero para todas esas mujeres es que dejen de sufrir. Por eso hoy no ofreceré mi programa a 500 dólares. Pensaba ofrecerlo en 74 pero tampoco lo haré sino que realizaré un descuento muy importante a ese valor. Pero primero déjame decirte que por tiempo limitado también incluiré un material exclusivo y novedoso que te ayudará en aspectos que mucho tienen que ver con la salud del cuerpo y por consecuencia con la desaparición de tu celulitis. Tendrás acceso a dos poderosos audios subliminales que trabajarán de manera inconsciente en tu cerebro y que puedes utilizar incluso mientras duermes. Autohipnosis para atraer tranquilidad te permitirá combatir los estados nerviosos, el estrés, los ataques de pánico, generar tranquilidad y una mejor calidad de vida. También recibirás hipnosis para la sexualidad plena con el cual podrás disfrutar más rápidamente de tu nuevo cuerpo generando un aumento en tu sensualidad y una mejora del rendimiento amoroso. Estos audios subliminales por sí solos tienen un valor de 200 dólares. Este es el material que hoy te estoy ofreciendo para eliminar tu celulitis y que podrás adquirir ahora mismo y puedes tener acceso a todo ese material valuado en 900 dólares no por 74 sino que sólo por hoy te lo ofreceré con un descuento promocional del 50% y sólo tendrá un costo por única vez de 37 dólares. ¡Sí! ¡Tan sólo 37 dólares! Y además recibirás otros regalos y sorpresas especiales en nuestra zona de acceso privado los cuales no quiero enumerar ahora para no hacerte perder tiempo. No encontrarás algo como esto en ningún otro lugar ni siquiera parecido a este completo programa. Es una mínima inversión a cambio de los resultados que obtendrás y que cambiarán tu vida para siempre. Pero quiero que te sientas totalmente tranquila y segura con mi sistema. Es por eso que te ofrezco mi exclusiva garantía de satisfacción total por 60 días. Estoy tan segura que mi programa hará que tengas un cuerpo hermoso y sin celulitis que puedo ofrecerte que si en 60 días no estás satisfecha con el resultado de mi programa te devolveré el 100% de dinero que has invertido en él. Solo debes enviarme un correo electrónico y te haré un reembolso completo. Y además dejaré que te quedes con todos los regalos que te he dado como agradecimiento por haber probado mi sistema. Recuerda que este programa no se venden comercios y esta oferta especial no estará disponible por mucho tiempo. Debes darte la oportunidad de conocer y utilizar el programa Celulitis Nunca Más ahora mismo. No corres ninguna clase de riesgo. Tendrás acceso instantáneo a la zona privada de miembros desde cualquier lugar del mundo no importa la hora que sea. Te mereces la posibilidad de ser feliz disfrutando de un cuerpo hermoso. Debes hacerte un favor a ti misma y no esperar ni un minuto más. ¿Acaso no lo mereces? ¿Acaso no es el momento de hacerlo? Solo debes hacer clic en el botón Descargar ahora que está debajo de este video y nos veremos en la zona de acceso privado. Te espero ahí.